Hola amigos de Mi Señal, vamos a ir a lo que yo hago. Para hacerlo necesitas mucha concentración. Además, saber hacer estrategias. Tricky. Y cuidar muy bien a tu reina. ¿Adivinaste? ¿Adivinaste? Mate. Soy Sofía y me encanta hogar ajedrez. Soy Sofía y me encanta hogar ajedrez. Yo lo conocí porque yo una vez iba con mi mamá a una tienda, ¿cierto? Entonces en unos juegos de mesa yo me atraí mucho por uno. Mami, ¿qué es eso? Esto es un ajedrez. Mira, es un juego. ¿Quieres que te lo compre? ¿Sí? Bueno, vamos, vamos, te lo compre. Te llegamos a la casa y yo le dije a mi tío que si me podía enseñar a jugar ajedrez o que sabía. A la primera vez que me enseñó yo aprendí. Estos son los peones. Estos son los peones. Entonces yo primero me atribué por eso, por los cuales que solamente eran dos y también por una ficha en especial, el caballo. Entonces, como a la semana, nombraron como un campeonato de ajedrez acá en Marsella. Entonces yo jugaba con niños más mayores que yo, de 10, de 11 hasta una 18, en el cual yo salí campeona. Jate, mate. ¡Bravo! Para mí nunca me había mucho importado si ganaba o no ganaba, yo quería estar ahí. Para ser buena en el ajedrez, ustedes necesitan tantas estrategias y concentración. Digamos que uno le manzan una ficha y uno despistado, no se da cuenta. O le cantan jaque, pero ya como no es obligatorio cantar jaque, si uno tiene que estar atento, concentrado. Cuando yo llego a ajedrez, las tres emociones que casi siempre siento es tristeza, alegría y rabia. Alegría, pues cuando uno va ganando el partido, la gana. Rabia, cuando se le comen la ficha, es que uno me anitaba. Y tristeza cuando le pierde la partida. Tienen que guardar la red por dentro porque la rabia es tristeza que uno siente para no dar sospechas o algo así. De chiquita había más niñas, pero sabes que yo me volvía a vincular. No hay más niñas, yo soy la única niña acá. Yo digo a todas las niñas que aunque les parezca un juego muy aburrido, cuando se le mete a plática, concentración, les empieza a gustar más este juego. Este deporte no tiene género. Y ahí ya corona la dama. Llegan a dos campeonatos. Uno a los seis años y otro el año pasado en el colisio menor en Pereira. Cuando uno pierde en esa pelea, intentando buscar ajedrez, uno dice, no, esto es tan aburrido, qué pereza esto, no tiene emoción. Al momento es que uno la va mintiendo como interés, intriga. Uno es la otra partida de los otros y se empieza a intrigarnos, uno es porque le ha movido esta, como más. Que uno le empieza a caer más cariño al ajedrez. ¡Bravo! El ajedrez también puede ayudar en la vida, porque si uno tiene un problema en la partida, en un problema uno tiene que pegar la salida adelante, igual que en el ajedrez. Uno siempre va para adelante, nunca para atrás. Listo, mate. Soy Sofía y esta es Mi Señal. Cuéntanos qué es lo que más te gusta hacer y cómo lo haces en Misenal.tv. Shiver the video es como Mi Señal.